Bueno, he estado entrenando casi normal, con el tema del revés, haciendo cortados y cuidándonos al máximo posible fuera de pista, que eso también es súper importante en el tema de la lesión, para intentar llegar a Barcelona lo mejor posible, pero no se ha podido dar. Apareció el viernes, antes de empezar Monte Carlo, en el primer entrenamiento. Al final cambio de bolas, cambio de superficie, cambio de condiciones, y estuve empezando el entrenamiento y a partir de la hora se me fue cargando un poquito el brazo y digo, ostras, se me está cargando un poco, pero no le doy importancia porque este feeling ya lo había sentido antes, se te carga el brazo, pero tú puedes seguir perfectamente, y al final cambié bolas y la primera derecha que pegué después de bolas nuevas fue, dije, ostras, aquí pasa algo, y dije, ostras, voy a intentar pegar otra, a ver si ha sido solo el momento y se va a pasar, y cuando pegué la segunda dije, no, no puedo. Ahí no puedo, bueno, lo vi con el fisio en la pista para el entrenamiento y a partir de ahí vimos pruebas y, bueno, ya salió lo que tenía y, bueno, a partir de ahí, pues intentar cuidarlo. No sé exactamente lo que es, porque al final eso lo lleva el médico, el fisio, y yo tampoco le quiero dar mucha importancia en mi cabeza al tema de la lesión, no quiero estar pensando todo el rato en ello, pero si te digo una sobrecarga y no es, tampoco quiero engañar a nadie ni decir nada que no sea la verdad, así que no te puedo decir. Una lesión que va a dar problemas en el sentido de, me hice la prueba, salió todo perfecto, todo bien, sí que he tenido una pequeña cosa ahí, pero yo creo que los tenistas es normal, es lo normal, lo cual las imágenes con lo que yo siento, con mis sensaciones, son totalmente distintas, así que yo creo que va a ser una lesión complicada en ese aspecto, porque por más pruebas que me vaya a hacer, a lo mejor van a salir todas bien, pero luego mis sensaciones van a ser distintas, lo cual vamos a tener que compaginar las imágenes con las sensaciones y demás, pero va a ser una lesión que yo creo que va a dar problemas en ese sentido. No me la quiero jugar a decirte una fecha y que no se cumpla, así que ojalá para Madrid, vamos a decirlo así. Fue un palo muy duro para mí, fue un momento jodido, porque al final tenía muchas ganas de venir aquí a Barcelona, mi grupo de amigos ya se habían cogido todo para poder venir aquí a verme jugar, lo cual ellos, excepto aquí en Barcelona y en Madrid, no me ven nunca, mi familia también, mucha parte de mi familia también, o sea, gente muy cercana a mí, obviamente jugar en tu país, jugar aquí en Barcelona en el Código de Godó, que es un torneo súper especial, tenía muchísimas ganas y es que prácticamente espero todo un año para poder llegar aquí y poder jugar, pues fue muy complicado, yo la verdad que nunca lloro en este sentido, en el tema deportivo, por perderme algún torneo, por tener alguna lesión, porque yo al final lo veo normal y intento sacar siempre las cosas positivas, pero ayer fue duro. El tenis es raro, el tenis es un poco complejo en ese sentido, en el que estás jugando un buen tenis con buenos resultados, pero a lo mejor no son suficientes para estar en el mismo ranking que el año pasado, que digamos, el tema de defender puntos, los torneos, que alguien haga un mejor año que tú, es algo complicado, porque juegas contra ti mismo en el sentido de defender puntos, tienes que, claro, hacer el mismo resultado que el año pasado y también estás compitiendo contra los demás jugadores que te quieren, o sea, es un poco complejo. Bueno, ojalá, ojalá que sí, ojalá que tenga esa batalla con Gianni, hoy estoy yo uno o dos, hoy estoy yo dos, vale, hoy, o sea, este año he ganado yo Grand Slams, el año que viene lo gano yo, ojalá fuera, ojalá fuera así, eso es lo que espero, eso me hace a mí mejorar como tenista el intentar no estancarme en un nivel, sino el superarlo cada vez, eso es lo que va, lo que me motiva, lo que me hace ilusión, lo que me hace mejorar. Me lo guardo, me lo guardo, pero obviamente Gianni es un jugador muy completo, al final encontrarle huecos a Gianni es muy difícil, al final, pero todo el mundo tiene puntos débiles, todo el mundo tiene algún hueco por el que entrar, o sea, Djokovic los tiene, aunque parezca que no, pero Djokovic los tiene, Sassiner ahora mismo los tiene, lo difícil es encontrarlos, porque son muy pequeños y muy difíciles de encontrar, lo cual en los entramientos es lo que me enfoco, lo que quizás hago bien ahora, pero puedo hacer mejor, lo cual con ciertos jugadores piensas que lo tienes hecho, que no puedes mejorarlo más, pero llegas contra el jugador, contra Gianni, contra Djokovic, contra los mejores, y dices, esto lo puedo hacer mejor para poder ganarle, eso es lo que pensamos en cada entrenamiento. Bueno, Djokovic nunca es vulnerable para mí, quizás ahora mismo no está teniendo unos resultados excepcionales, que para mí ya son muy buenos, semis de un gran slam, semis de Monte Carlo, son buenos resultados, lo que pasa es que Djokovic nos ha acostumbrado a todos de que él es capaz de ganarlo todo, entonces es complicado verlo perder en semifinales, pero para mí la capacidad que tiene Djokovic es que te llega a Madrid y te lo puede ganar, aun pensando todos que es más vulnerable, que está jugando a un peor nivel, pero puede llegar Madrid, Roma, Roland Garros y te los puede ganar perfectamente, eso es de la capacidad que tiene Djokovic, lo cual es uno de los mejores de la historia. Esa última parte de la temporada me costó, después de la gira americana quizás, que fue una buena gira para mí, pues me costó mantener el nivel de concentración, del nivel tenístico, quizás el nivel de ilusión, me costó mantenerlo y a lo que se refirió Juan Carlos en ese momento fue que tengo que mejorar en esa última parte de la temporada, que en septiembre no se pueda acabar la temporada, que la temporada sigue y tengo que dar mi máxima exigencia en esa parte de la temporada y por lo que tengo a Juan Carlos de mi lado, por el que él no me ríe las gracias, él no me dice lo bueno que eres, sino todo eso se lo evita y él me dice las cosas que no quiero escuchar, eso es por lo que tengo a él en el equipo y a mi gente, que es lo que agradezco al final. No he hablado con él personalmente, pero a través de personas, de cosas, he escuchado que él tiene ganas de jugar el dobles conmigo y yo creo que él sabe que yo tengo ganas de jugar el dobles con él, eso ya no lo sé. Y yo digo, Rafa, ¿tú dónde quieres? Y yo a partir de ahí me adapto, él elige, sí, sí.